De origen, Artesanos por Naturaleza, es la serie que recorre el país, contando la historia de 12 productos artesanales que se crean desde la generación de insumos hasta su presentación en el mercado. En un impetuoso viaje por tierra, rodaremos la magnífica topografía colombiana, inmersa en tres cordilleras, para llegar a cada uno de los destinos en donde yace el producto artesanal en agenda de producción. La entrega final de esta importante serie es la proyección de 12 capítulos documentales largometrajes en alta calidad y presentado en narrativa dinámica. Además de esto, la audiencia puede seguir a las comunidades que hacen de la creación de los productos artesanales Tradición en un portal web diseñado con el firme propósito de beneficiar a las entidades partícipes en este proyecto. www.deorigen.com.co De origen, se convierte así en la serie documental más importante del país, que logra promover y narrar las historias que se tejen alrededor de los productos artesanales fabricados en el país y en los pueblos patrimoniales de la nación. De origen, Artesanos por Naturaleza. Primarias Producciones Contenidos de cine y televisión para países de habla hispana desde Sudamérica Contenidos de cine y televisión para los productos artesanales fabricados en la creación de 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 la creación